Suena una gitana cada día Siento yo en mi alma la alegría Escucha mi canción, nace de corazón Y quiero que comprendas vida mía Te quiero y necesito tu calor Busco tu mirada cada día Tu dulce y amada, tu sonrisa No tienes cara, no me hagas esperar No sé si te das cuenta que te quiero No sé si me comprendes de verdad Cada vez que me sonríes late mi corazón Creo estar viviendo un sueño afluyendo de ilusión No quisiera despertar y verte en realidad Cada vez que me sonríes late mi corazón Quiero estar viviendo un sueño azul lleno de ilusión No quisiera despertar y verte en realidad No, 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 no No, 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 no Escucha mi canción, nace de corazón No, 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 no No sé si te das cuenta que te quiero No sé si me comprendes de verdad 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 No sé si me comprendes de verdad